La carrera de La Plata para mí fue muy importante, por volver al triunfo después de dos años, volver al triunfo la marca Dodge, debutar en el triunfo el motor Cherokee y debutar a Ernestito, mi hijo en el TC, debutar ganando desde ya. Por eso fue una gran alegría, como les digo. Me encanta que podamos compartir esta carrera juntos. Se va acercando el semáforo, atención, se va a poner en marcha la final, ahí está. Ahí se puso en marcha. Cuando van llegando a la curva, quiere Besone la punta. Vamos a ver, desde el auto de Ortelli, vamos como Zanata se puso adelante. Ahí va llegando la curva, vamos a ver. Parece que Besone, 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 efectivamente. Besone está en el primer lugar, el Gurí Martínez en el segundo. Allí van doblando, vamos a ver cómo se comienzan a ubicar. Quedó tercero, como podemos apreciar, el Tavo Berna, cuarto, Juan María Traverso, luego Zanata y Ortelli. Una final larga, con 21 vueltas y por otra parte con mucha temperatura. A ver, Traverso se intenta pasarlo a Berna. Estamos en su auto. Allí están llegando a la primera curva. Estamos sobre el auto de Guillermo. Ahí está. El momento en que Di Palma lo pasa a Guillermo Ortelli. Sigue perdiendo terreno, Guillermo. Vamos con las posiciones, Daniel. Está ganando Tito Besone, que ganó justamente su última carrera en el TC, aquí, en este mismo autódromo. Pero con un Ford. Ahora está ganando con el 2 Cherokee segundo. Está el Gurí Martínez a 1.51. Tercero, Tavo Berna, 2.97. Cuarto, Traverso, 3.17. Le acortan ahora a Berna, Traverso y Zanata. Otra vez a Besone. Pero pierde terreno el Gurí con respecto a la punta. Allí van llegando a la última curva. Por el ritmo que lleva Traverso, va tratando de conservar justamente los neumáticos. Tratando de conservar todo el auto para la parte final. Vuelve al ataque el Tavo Berna. Ahí va por el cuerpo. Ahora sí. Bueno, justito, ¿no? La palabra de Hugo Cuervo. Ahora sí, se vive de esta manera en el box. El momento en que pudo con el Gurí Martínez, el Tavo Berna. Y ahora lo quiere hacer también Traverso. Ahora el flaco quiere pasarlo al Gurí. Viene pegadito detrás. Ahora el Tavo tomó distancia. Va a ir en la búsqueda de la punta de la carrera. Y esta otra de las luchas que hace rato están luchando. Belloso y Cristian Ledesma. Y de esta manera se va, se va, se va, se va, se va Cristian, se va, se va. Por la parte sucia tuvo que tomar Cristian Ledesma. Y evidentemente fue el que perdió. Va rompiendo la trompa. Va absorbiendo todo lo que hay por allí. Tierra a barro. Aceleró Bessoni y se le escapó a Berna. Aceleró, se le escapó ahora. 25 centésimas más. Dos segundos, 64. La diferencia entre Tito y el Tavo. Tercero está el Gurí Martínez a 4,05. Cuarto Traverso a 5,01. Está quinto el Peje Rebelloso. Sexto Ramos. Séptimo Luis Di Palma. Octavos a Triano. Noveno a Cuña. Décimo a Lepaile. Undécimo está Guillermo Orteli. Neumático delantero izquierdo roto. En el auto de Ramos. Algunos están llegando con lo justo. Vamos a entrar en la última vuelta de carrera. El Gurí, el Gurí se fue. El Gurí se fue abajo. A ver. A ver si puede retornar. Perdió mucho terreno el Gurí. Una goma, una goma. Rompió una goma el Gurí. Le Paila también. Rompió un neumático el Gurí Martínez. Y ahora cambia entonces porque Traverso venía solo. Venía solo no porque haya levantado demasiado, sino porque el Gurí se venía afuera. Vamos a la bandera cuadros. Ahí está Besone. Va a ganar Tito Besone. Aquí en La Plata va a ganar. ¡Ganó! Ganó Besone. Y ahí está la alegría de su equipo. Allí en el sector de boxe. Ahí llega Traverso. Segundo Berna. Tercero Traverso. Llega el Pejerrey. Ubicado cuarto. Ahí van arribando. ¡Ganó! Subtitulado por Jnkoil. ¡Ganó! 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 La verdad! ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Gracias!